Muy buenos días, tenemos aquí al mexicano y a Mingo, como lo pueden ver, ahí está Mingo Sologanas y pues ahí están los dos camaradas y también está Kelvin ahí también bueno, entonces la verdad, sí, entonces, bueno, pues entonces el día de hoy pues tenemos algo que entregar por acá, entonces ahí está Mingo también ¿Cómo te sentiste hoy Mingo? Contento ¿Contento? Sí ¿Por qué contento? Para trabajar ¿Contento? ¿Te sentiste contento por trabajar? Sí ¿Y si no? Hay día, el otro día, contento, el otro día, igual ¿Y por qué? Hay 100 vasos y me pasa ¿Así te pasa, hermano? Ajá ¿Para la chingada? ¿Por qué será? ¿Sabes que vos quieres trabajar día a día? Sí Para que no estés aburrido Ajá, no se usa la casa, pues, que guapío Sí, pues, bueno, como lo pueden ver, amigos, amigos, pues ya lo conocen ustedes ahí, pues siempre él trabajando y llevándole algo para la mamá o no sé, va, porque él vive ahí solo con la mamá, pues, ya se le ha dado algunos regalitos también por ahí Romario creo que ya le regaló algo también, que es un canal va que... Él a veces sale a trabajar con... Romario Romario, porque a veces aquí conmigo, ese está, me dice, está ocupado el mingo, pues, si quieres, pues, que vaya... Ayer me llevó el Romario ¿Te llevó también? Sí Ajá Vaya a veces, entonces... Ajá, sí, entonces, es que yo te dije que fueras a trabajar allá Yo fui a ver que no, yo vi que no hay nada trabajado a este mingo, ¿qué le pasó? Dije yo que no vino, porque yo no estuve a hierba, entonces, pero vi que no hay nada trabajado, entonces, dije yo que no había trabajado, y había salido con usted entonces Sí, me llevaron, ajá, vamos a tomar, mamá, ¿puedes montar? Puedes cambiar la casa, mire Vaya, está bien, pongamos, porque, no sé, para que te llevan ellos para el video Ahí también tenemos a Kelvin aquí, que siempre también que le ha puesto ganas a los videos, pues, hoy yo creo que en esta Navidad, creo que la va a pasar más feliz, o que antes, que la ves pasada, o menos, no sé, ¿cómo crees vos? Ah, pues, yo tendría que decir más feliz, porque, porque aquí también, en esta aldea, se mira como que hay más... Sí, que bueno has pasado la Navidad aquí en esta aldea, o... No, ni una vez Ni una vez No ¿Solo en tu lugar? Solo allá en mi lugar, pero como allá, digo, es aburrido, acá me quise, mira como que así, hay más ambiente ¿Por qué es aburrido? Sabes, la gente tal vez casi no le gusta hacer como fiesta, o algo así, o tal vez porque son muy pobres, digo yo, digo yo O sea, que allá no se mira nada de movimiento, de algún... No, allá no se mira nada de eso Solo cafecito y tortita Ajá, y ahí nomás se terminó todo, llegó en bella noche a dormir No hacen, no queman cohetes, algo así, o tamales por allá, algunas... Bien algunos que sí tienen familiares en los estados, sí, ellos sí hacen Ajá, sí, en algunos, ahí sí les mandan para los tamales Ahí sí les mandan para los tamales Qué bueno, mira pues ¿Entonces ustedes no hacían nada? Nosotros no, hasta esta vez parece que mi hermana quiere hacer unos tamales también, la kelly Ajá, bueno, a Mirapu, entonces sí va a estar bueno pues, porque va a tener la oportunidad de comer un tamales para la medianoche, o no sé Bueno, entonces, la verdad pues, aquí... La motivo de razón que estamos acá, porque tenemos aquí algo que entregarle a... Lo que es a... a Carlos Pues... Es una ayuda que le viene de parte de... Jorge, vamos... Jorge Nectali Bueno, es una persona pues, que siempre ha apoyado, no solo acá con nosotros, sino que también allá en... En otros canales de videochapin, algochapin creo yo Pues se le agradece a esa persona, la verdad, por su gran labor que hace hacia las personas Que mayormente por este día, hay muchas personas que... Lamentablemente no... No es juzgada, pero no van a tener para un tamalito, porque la verdad no alcanza el dinero Y algo otro es que sí, porque tal vez ya empezó la zafra también, que ahorita ya las personas están trabajando para mantener su familia Bueno, entonces... Vamos a tener que hacerle entrega acá a... A mexicano... La verdad que... A ver quién va a ser el bueno... Para entregar... ¿Quién se anima a entregar ayuda? Mingo ¿Puedes entregar? ¿Puedes entregar? ¿Puedes entregar? ¿Puedes entregar? Sí Bueno, entonces Mingo dice que puede contar... ¿Qué grado sacaste? Primero ¿Primero qué? ¿Primero qué básico o primaria? Primaria ¿Primero o primaria? ¿Puede ser tu nombre? Un poquito, no mucho Creo que en el siguiente video vamos a ver cuándo él está escribiendo, va a hacer otro video Vamos a ver qué le hacemos, pero sí puede escribir Entonces no es de PI, va Sí Va, entonces sí puede escribir Si no, ahí está acá alguien que te enseñe, va Sí, cómo enseñaría ¿Cómo sí? Ahí está Sí, porque yo fui maestro 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 o maestra Es que como es lo mismo Ah, sí es cierto Maestra Y maestra No No, pongamos que Teacher La palabra teacher Es maestro y maestra Es una sola... ¿Es inglés? No No Bueno, ni sé ni qué estamos hablando Para todas las personas de Estados Unidos, a ver teacher, qué significa inglés Es maestro Sé que es maestro y maestra Sé que es maestro y maestra Es unisex Sí, porque está diciendo las dos, las dos palabras Las dos palabras Ajá, así es Bueno, a veces nos enredamos en las palabras, ya no nos queremos aclarar y a veces no aclaramos nada Ya por último, quedamos lo mismo Pero así es cuando uno no sabe, pues alguien que sabe, pues que nos diga por allá Ey, jodidos, miren, esto es así, así Pues nosotros también vamos a ir aprendiendo, queremos que las personas nos enseñen también Porque a veces no sabemos, vamos, porque necesitamos de que alguien nos diga, pues miren muchachos Nosotros ahí vamos a ir aprendiendo también el jale Bueno, entonces, pues tenemos aquí Bueno, le voy a dar a Mingo que entregue esta ¿Tiene Mingo? Voy a entregarle a Carlos ahí, la verdad, espérame un momento Bueno, entonces, aquí se comunicó Don Jorge Nectalín La verdad, pues es una persona muy especial para nosotros Y para todas aquellas personas que le ha echado la mano Pues por ahora, pues dijo él que quería regalarle algo a Carlos Se contactó con Yassi, conmigo no Pues entonces, para darle pues a saber que se le va a entregar el dinero a Carlos Bueno, entonces, hacerle la entrega Aquí va uno Aquí va uno Aquí va dos Aquí va dos Tres Tres Oye, cuatro 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 Cuánto es Mingo? Cuatrocientos Yo pensé que no podías Cuatrocientos, ¿qué? Cuatrocientos Cuatrocientos, ¿qué? Cuatrocientos, ¿qué? Cuatrocientos, ¿qué? No hay en cinco ¿Tú te la agarraste vos? Cuatrocientos Y ese de corazón Pues yo por mi parte estoy muy agradecido con él Bueno, ahí tenemos a Carlos ¿Qué podrá decir? Para don Nectalí Bueno, Jorge Nectalí Jorge Nectalí, de verdad Te lo agradezco mucho, de veras, de verdad Porque no me lo esperaba tener ese dinerito en mis manos De verdad Así como unos que lo necesitan Así como yo, de verdad Yo te lo agradezco mucho de corazón Porque este Hiciste el esfuerzo de tener este dinerito Para mandármelo O a lo mejor este Pasaste a lo que no querías Tal vez Más que todo este Luchaste para tener este Y para mandármelo a mí Muchísimas gracias, de verdad Yo te lo agradezco tanto Este, que tengan muchas bendiciones Y que te rame muchas bendiciones Diosito Porque la verdad Dios es el que está con nosotros Y saben muy bien Que cada paso que uno dé O que dé Diosito está con nosotros Y con ustedes Y hasta la familia también Este, eh Jorge Nectalí Y la verdad Te lo agradezco de veras De corazón La distancia, de verdad Este, cuanto quisiera yo verlo personalmente Y agradecerlo mucho ya personalmente De verdad A todas las personas que siempre Que me han apoyado De verdad Se lo agradezco de todo corazón Porque estoy muy contento y feliz Porque por la ayuda que me regalan De verdad De veras que sí Muchísimas gracias Son mis palabras, de veras Aunque sí, verdaderamente Ahorita Este, poco a poco Me voy recuperando Porque muchas personas En los comentarios dicen ¿Por qué está triste Carlitos? Andamos necesitados Dijo Y nosotros le agradecemos bastante A todas las personas Que nos han echado Sus, sus ayudas Dijo Sus bendiciones Sí, es una gran bendición Ajá Que Dios los cuida donde quiera que anden En su trabajo Y que bendiciones para toda su familia Bueno amigo Que es el bueno también Ajá Gracias Mancha de dudas De Carlos Es bien Feliz de paso Otro día No estamos mal Pasamos bien Dijo Dijo Sí Se delando Trabajando Claro Igual Estamos trabajando aquí Cuatro Ajá Bueno, así es Mingo Pues agradecer aquí también Al grupo Y a A Dios Y para todas las personas Que han apoyado aquí A los tres Pues se le agradece de corazón La verdad Gracias a Don Nectalí También La verdad que Es una persona De un Corazón enorme Que pues la verdad Que ya no hay más palabras que decir Pues Gracias a su familia A toda su familia Donde quiera que se encuentre En casita Pues que se la pasen desde ya Y feliz navidad Pues si en un caso Ya no podemos Hablarnos Entonces Feliz navidad desde ahora Pues Gracias y que la pasen bonito Y hasta la próxima Nos vemos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo